De la cuadrilla de la sección segunda, me refiero a los chavitos, a los jóvenes que no tienen más de 8, 12 y 13 años. Felicidades a la camada que estaba al frente, me referimos a los pequeños que ya hicieron su presentación. De la misma forma queremos recibir con un fuerte aplauso a las basarias y basarios de la sección segunda que hoy vienen con un color verde y color azul para ellas. Felicidades por ser hoy y siempre el diseño y la eleganza y representando a una de las cuadrillas que día con día fortalece su participación. Enhorabuena a los basarios y basarias de la sección segunda. Mandamos también un saludo para el señor Paulino Palavilla Lara, regidor de Salud y Desarrollo Social, al señor Eccasio Ramírez Calvario, de Protección y Control y Patrimonio Municipal, a Félix Muñoz Mena, de Educación Pública y Deporte. Felicidades. Una vez más un fuerte aplauso para recibir a la cuadrilla de la sección segunda, el presidio se engalara y se pone de pie para recibir a una de las cuadrillas importantes de nuestro municipio, hoy y siempre la presencia de la sección segunda en esta mañana y el reparte de carnaval. Enhorabuena. Agradecemos de la misma forma a los encargados de la sección segunda. Nos referimos a la comisión de este año 2018, a Jesús Sánchez El Chuy, Rolando Maravilla, Mario Cristiano, Carlos Echar, Mena Flores, Porfirio Cipotencar, El Fini. Agradecemos de la sección segunda en esta mañana. A los cerros, a las pasarias y a los pasarios y a los barrios del sitio que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos de la sección segunda 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 en esta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenida a los metacorros! 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 ¡Felicidades a nuestro director, la seguridad pública, la seguridad municipal y a cada uno de sus elementos de la policía! ¡Gracias por ver que se nos acompañó en esta mañana! se fiesta en esta clausura de Carrabajas. Recomenzando a la albadora de la Nación de la Comunidad, en esta clausura de Carrabajas, Pasatecosco 2018. Recomenzando a los cerritos de esta sección. ¡Felicidades! Este es el segundo de la Comisión de Ganjadoras desde Carrabajas, Pasatecosco 2018. Sección Segunda. ¡Felicidades! Calabajas. arbeiten ustedes近o, Silenlan Basquist ins crucis. 두들or不知道 ha 사건 la cubature in Golfo, bae tripasen una caja. Primero de la Comunidad en la Se Mt. y veinte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!